Mientras tanto, el alcalde de San Salvador, Norman Quijano, aseguró que el candidato de su partido de Winsamora va por buen camino para ganar la comuna capitalina, porque lleva propuestas concretas. El también aspirante al diputado dijo que por el momento no solicitará permiso para dejar la alcaldía por la campaña electoral. Yo no voy a depositar la alcaldía para poderme dedicar a campaña. Lo haré en mis ratos libres, en mis ratos libres cuando el tiempo y el trabajo me lo permita. El trabajo de alcalde de San Salvador es un trabajo arduo, durísimo, que no me permite desmayar ni descansar. Yo creo que Winsamora viene haciendo propuestas reales, concretas, está creciendo en los números, en las encuestas. Ha dado a conocer su consejo municipal y yo creo que aún queda un mes y medio para que esto se dilucide y yo le deseo a Wins la mejor de las suertes. Es el candidato de mi partido. Norman Quijano también se pronunció para que se realice un debate de altura entre los candidatos a la comuna capitalina y abogó para que este método quede implementado para las futuras elecciones, debido a que eso fortalece la democracia en el país.